Invitamos a todos los empresarios y emprendedores norte-santandereanos a postularse y participar en la novena versión del premio al mérito empresarial Estrategia liderada por la Universidad Simón Bolívar la cual es una oportunidad para visibilizar a nivel nacional todo el esfuerzo, la creatividad las iniciativas de innovación y responsabilidad social que día a día ustedes lideran desde cada una de las organizaciones e instituciones Asumamos este reto de mostrar el ingenio de Norte de Santander y la importante contribución que realiza el sector empresarial para el desarrollo social y económico de Colombia